En nombre de nuestras familias, amigos, prefiero decirte, Padre adorado, gracias por las enseñanzas que nos dejas, por la confianza que impugnaste en cada uno de nuestros años y por el compromiso que hemos aprendido a construir a partir de tu vida. Con esas palabras, el senador José David Name despidió a su padre fallecido. En medio del dolor que representa la pérdida de un ser querido, hoy sus familiares, altas personalidades y seguidores políticos le dieron su último adiós, tanto en la Catedral Metropolitana como en el Cementerio Jardines de la Eternidad, donde se cumplieron sus exequias.